Bueno, para la Secretaría de la Mujer es muy importante este convenio. Doctora Marcela, es casi que un orgullo saber que es el segundo departamento que firma este convenio. Nuestras mujeres necesitaban de poder estar inmersas en el tema de la tecnología, en todo lo que tiene que ver con la parte de la inteligencia artificial, sus negocios como tal. Hemos estado impulsando muchas ideas de negocios, pero este ingrediente que vamos a tener con estas capacitaciones que entre Oracle y la Gobernación del Tolima se ha firmado este convenio va a ser muy importante. Yo creo que vamos a tener mujeres empoderadas en el tema de tecnología, mujeres que van a estar a la vanguardia de todo lo que el desarrollo económico necesita y vamos a estar aquí con nuestras mujeres capacitándose, con mujeres liderando procesos tecnológicos.